El segundo bloque de la tertulia, Juanma, tema de Ángel Correa con las informaciones que te han llegado y esos nombres propios, cuéntanos un poco. A ver, a mí, bueno, yo lo dije anoche en el directo así, bueno, un poco por lo vagín y no para los reales, como yo lo llamo, de esa gente que se lo ve todo, ¿no? Y yo muchas veces cuelo algo por ahí para los que se lo ven todo, ¿no? Pero bueno, vamos a contarlo otra vez, vamos a también ver las dos caras de esta información, ¿vale? Una es el club y la otra es el entorno del futbolista, que Peto nos hablará luego. El Atlético de Madrid está muy enfadado con Ángel Correa, su representante, su entorno y todo el mundo que tenga que ver con Ángel Correa. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid considera que lo que ha hecho Ángel Correa es una niñatada, es una cosa que no entienden muy bien, es un comportamiento que en el momento de la temporada que se hizo no gustó absolutamente nada al club. Vale que en el vestuario le apoyaran, dijeran lo que quisieran y tal, y tampoco gustó que Correa saliera a decirlo públicamente que sí que se había querido ir. Obviamente todo el mundo sabe que Correa no salió del Atlético de Madrid porque la oferta del Atlético de Madrid no fue superior a esos 10 millones que iban a dar y a mí lo último que me han contado es que ni siquiera iban a ser 10 millones este año, iban a ser 5 más 5, porque ya los clubes árabes están dejando de ser financiados por el gobierno, tienen que encontrar patrocinadores que lo financien y tal, y aparte la plaza del extranjero le iba a costar bastante dinero echar al Jota o Jota o como se llamara. Entonces desde el club entienden que Correa ha actuado mal y desde el club entienden que Correa no cuenta para el Atlético de Madrid para la temporada que viene. Es decir, van a intentar o van a dejar que Correa salga del Atlético de Madrid, pero con condiciones. Es decir, la oferta tiene que satisfacer también al club y saben que la oferta al futbolista si se mantiene es que es irrechazable. El futbolista ha dicho que por la muerte de su mamá, porque el entorno en el que está, también sufrió un robo, que eso nos olvidamos muchas veces, pero también eso es importante. Bueno, se va a quedar hasta la final de temporada, según dice el Atlético de Madrid, pero que el Atlético de Madrid está bastante enfadado con Correa porque no entienden ese tipo de decisiones. Cuéntame si tú sabes, cuéntale a la gente lo que tú sepas de ese entorno de Correa y luego ya te hago un apunte sobre lo que pudiera pasar en verano con el tema de Correa y el sustituto. Vale. A ver, básicamente todo lo que comentas se lo he trasladado al entorno de Ángel que me comenta que así es, pero que no puede ser de otra forma porque la presión que se ha ejercido por parte de Ángel y de su entorno para salir en el mercado de invierno ha sido muy fuerte, muy fuerte. Y cuando alguien presiona muy fuerte siempre quedan heridas por el camino. Y es verdad, me confirman que sí, que hay cierto distanciamiento, me hablan de distanciamiento, entre el club y Ángel Correa en estos momentos porque consideran que la oferta era muy buena para él, pero que para el club la oferta era insuficiente a todas luces y que Ángel en cierto modo no han entendido ese ultimátum de dejarme irme, dejadme irme por favor, que no puedo dejar pasar esta oportunidad cuando al club prácticamente se quieren llevar al jugador por únicamente 10 millones de euros. Entonces, eso no ha gustado en el club. Tampoco se han entendido muy bien esas declaraciones de Ángel manifiestas donde sí que él reconoce verdaderamente que se quería ir y tal y de que necesita un cambio de aires después de lo de su madre y no sé qué. Entonces, me lo confirman, Juanma, lo que tú dices del entorno de Ángel, que no puede ser de otra forma porque ha habido mucho desgaste. Han sido dos semanas de muchísimas presiones, de muchísimas reuniones y de decisiones unilaterales por parte del entorno de Ángel que le decían al club que Ángel iba a salir sí o sí. Y finalmente Ángel no ha salido. Eso genera frustración en Ángel y en su entorno que han renunciado ahora mismo a ganar 50 millones netos por tres temporadas en la Liga Árabe y por tanto Correa se queda aquí. Simeone le va a sacar partido, lógicamente, porque es un recurso válido y a Ángelito se le quiere mucho en la plantilla. Pero ahora bien, hay una distancia muy grande ahora mismo entre Ángel y el club y a mí no me sorprendería nada que este verano el club busque una oferta que sí que se ajuste a sus necesidades para decirle a Ángel, ahora sí. No, a ver, la cosa es que también le sale un poco... Un poco... A verla venir con Agustín Jiménez, con el representante de Correa, que es el que ha ejercido toda la presión. Obviamente supongo que habrá un tema de comisiones de por medio, pero no en este caso porque yo quiera meterme con Agustín Jiménez, sino porque todos los representantes, obviamente, en un traspaso de ese montante económico van a generar una comisión. Pero sí que es verdad que desde el club, por ejemplo, se ha valorado al principio positivamente el ofrecimiento de Thiago Almada con todas las facilidades del mundo. Ya me meto con el tema de Thiago Almada. Se ha valorado positivamente desde el Atleti el ofrecimiento de Thiago Almada porque, vale, el Atlanta United quería sacar, pues eso, 35, 40 millones para ser el fichaje más caro, o sea, la venta más cara de la MLS en la historia por delante de Almirón, que eran, no sé si eran 24 millones o algo así al Newcastle. Pero al final consiguieron que el Atlanta United diera facilidades, lo que pasa que el Atlético de Madrid dijo que no iban a invertir ni un euro. Que lo que sacara de Correa era lo que iba a poder pagar por Thiago Almada. Así es. Entonces, tema Thiago Almada. El Atlético de Madrid sigue interesado en Thiago Almada, ¿vale? Repito, el Atlético de Madrid sigue interesado en Thiago Almada. Lo que es y lo que denominan un cambio de cromos. Sale Correa ya con una edad, a ver, que se me entienda bien, alta. No es mayor, 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 pero ya lleva aquí sus años, sin una edad, y traes a un nuevo Correa, a un nuevo joven que la está rompiendo en la MLS, que no tiene experiencia en Europa, pero que Simeone podría hacer de él un buen futbolista. Pero claro, el Atlético de Madrid está en las mismas. Si no viene una oferta importante por Correa, importante, 20 millones como mínimo, la operación Thiago Almada no se puede hacer, por muchas facilidades que ponga el Atlanta United, por muchas facilidades que ponga Agustín Jiménez, y por muy loco de contento que sea Agustín Jiménez por meter a Correa en el Atlético de Hazz y pescar, y meter a Thiago Almada en el Atlético de Hazz y pescar también. Es decir, quiere un intercambio de cromos, pero el Atlético de Hazz y quiere un intercambio de cromos de tú tienes a Correa repetido, me lo das, yo te doy 20 millones, y yo quiero a Almada que me cuesta 20. Y si me cuesta 20 a Almada, me lo quedo. Si me cuesta 25, no me lo quedo. Eso sí. Ahí está el problema de la cuestión, pero que el Atlético de Madrid va a ir a por Thiago Almada en el verano, está seguro, porque la continuidad de Correa, desde el club dicen que es prácticamente imposible, que Correa continúe, que va a ser, si nada lo remedia, que no tiene pinta, la última temporada de Ángel Correa en el Atlético de Madrid. Sin duda, y además que sienta precedente, porque no tiene mucho sentido que Ángel y su entorno hayan defendido, que el jugador necesita un cambio de aires, que la oferta es inigualable, que el jugador ya ha cumplido un ciclo y que luego en junio te quieras quedar en un ciclo en el que tú mismo consideras te ha acabado seis meses antes, ¿no? Con lo cual, lo lógico y normal es que Ángel y su entorno sigan matarile al burro diciendo que se quieren ir y entonces el club le dirá, vale, pues perfecto, pero trae una oferta que cubra las expectativas, ahora sí, de la litijad o del que tú digas. A mí me da igual, a mí me da igual, y el sustituto está decidido y es Thiago Almada, porque el perfil es el que dice Juanma, un jugador joven que Simeone convertiría en el nuevo Correa, ¿no? Vamos a ver, porque yo creo que esa situación, a mí me hablan de, ya digo, distanciamiento entre el club y Ángel, distanciamiento grande, pero que yo creo que deportivamente no le va a afectar en el sentido de que Simeone confíe en él como un recurso válido. No, no, y no debería, Peto, ¿eh? Ahora bien, lo que no sé es cómo está la cabeza de Ángel en el proyecto actual de Atlético de Madrid. Esa es una pregunta para Ángel. Claro, 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 para Ángel y su entorno. Yo de eso no he preguntado, la verdad, porque, mira, sinceramente, la respuesta está ahí. El partido contra el Sevilla te hace un partidazo y la Supercopa contra el Madrid ni aparece. El otro día sale y, bueno, bueno, vale, vale, lo intenta, está, pero ya, yo creo que más que nada por el, por la inercia del equipo, ¿no? Que iba hacia arriba, hacia arriba e intenta un par de cosas y tal. Pero, bueno, contra el Sevilla fue decisivo. Contra el Madrid en Arabia fue cuando tú te das cuenta de que este tipo tiene la cabeza afuera porque él se veía afuera y además coincidía con que todas las conversaciones daban como que Correa no iba a llegar ni a España. A ver, que se iba a venir, pero quiero decir que se iba a quedar allí ya en Arabia y que no iba a volver a España. No juega contra el, en el derbi de Copa porque ya está prácticamente hecho, porque el Atlético confía en que la oferta de Arabia sea buena. Y luego sí que va entrando, ¿sabes? Uno bueno, uno regulero, uno... Es decir, que la cabeza puede que no la tenga aquí. Simeone ya ha dicho que decía lo que decía, tiene su apoyo, sonaba despedida. Él mismo confesó en los micrófonos de Movistar Plus que sí que es verdad que se iba a ir, pero él dice, no se dio, no se dio. No se dio. Es que si no se dio, a mí me da de, no se dio. O sea, yo quiero, quería irme, bueno, quiero irme. Yo tenía la cabeza con las ganas de irme, lo que tú quieras, pero no se dio. Vale, no se dio porque no pusieron la pasta. Y si se hubiera dado, nos hubiéramos ahorrado el ridículo con Mois Ken y muy probablemente Tiago Almada se haría jugador del Atlético en Madrid ahora mismo. O sea, quiero decir, al Atlético le hubiera ahorrado un ridículo bastante importante. Y hubieras tenido un delantero muy válido el tipo. A mí Almada me puso a ver un montón de highlights y tal. Me mola bastante, me mola bastante y creo que Simeone puede hacer cositas con él. Pero bueno, así está la situación. Yo, sinceramente, si alguien cercano a Correa ve este vídeo o alguien muy, muy fan de Correa ve este vídeo, mi intención no es tirar mierda a Correa. Mi intención es simplemente contar la realidad. Es decir, yo no soy del Correa FC. Yo soy del Club Atlético de Madrid. Mi level es informal del Atlético de Madrid. Soy aficionado del Atlético de Madrid. Y quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Si la realidad es esta, Peto, la realidad es esta. No, no, ya está. Lo que hay. A mí me lo confirman del entorno de Ángel. Y ahora yo creo que, sobre todo, lo importante es que mientras que llega el punto de la separación de caminos, que debe ser buena para ambas partes. Que se haga bien, por favor. Que se haga bien porque tiene que ser buena para el club y para Ángel, para los dos porque se lo merecen. En estos meses que le quedan a Ángel en el club, Simeone tiene que volver a recuperar el Angelito del Puntín. ¿Por qué? Pues porque Angelito del Puntín es un jugador que decide partidos. Es la realidad. Y tenemos mucha necesidad de Angelito.